Estiló también una de las hijas de Sergio Mayer y de Isabela Camín, que es Antonia Mayer, está muy guapa la muchacha. Entonces a ella le preguntaron que cómo toma toda esta polémica que luego puede generar su papá adentro de la casa de los famosos, porque vaya que Sergio Mayer, hay que decirlo, ha sido muy polémico y al igual que Sergio, a Sergio y Poncho han sido creo que los más, y Wendy han sido los más polémicos de la casa de los famosos. Entonces, respecto a una situación que se vivió, le preguntan a Antonia cómo toma ella las críticas de la gente y también a ella le ha tocado las críticas. Entonces, ¿será que la afectan o no la afectan? Así contesta Antonia Mayer. ...ahí para él y, o sea, dejarle claro a la gente lo que es y lo que no es. Tú conoces a tu papá, obviamente, y todo lo que se dijo. Todo lo que se dijo es falso, o sea, no, a mí me sorprende, o sea, si eso es lo que defiende, ¿cómo creen que lo va a hacer? O sea, es un poquito de sentido común, pero bueno. Tú decías, mi papá es así, o sea, ahora sí que quien no lo conozca, mi papá es así, o sea... Pues sí, mi papá es, a ver, entró a jugar y lo dijo desde el día uno, y se lo dejó claro a todos los de la casa. Yo vengo a jugar, no vengo a ser amigos, al final hizo una familia con el Team Infierno y su lealtad va a ser con el Team Infierno hasta el día que se acabe el reality. Y él lo dijo, y es un hombre de palabra, y lo cumple hasta el final. ¿Cómo le haces precisamente para que se te resbale a lo mejor, pues, todas las críticas o el bullying que ha sufrido a raíz, pues, de eso, no? Pues la verdad, yo tengo, este... o sea, no sé, yo soy muy fuerte, y mi papá, de hecho es gracias a mi papá, mi papá me ha hecho una niña muy fuerte, y sé lo que valgo, y sé lo que es verdad de mí y lo que no, entonces, las críticas que a mí me llegan, hay veces que ni las leo, entonces, se pueden ahorrar su mensaje porque ni lo voy a ver. Charly, que, pues, ahora sí que conoce a tu papá desde Garibaldi, pues, le sé que no, no está de acuerdo, pues, con este tipo de juegos, que incluso, si él hubiera estado ahí en la casa y si a él le hubieran hecho esa roma, le hubiera molteado. Pues, no está en la casa, entonces, no... no veo cuál sea el problema, si a él no le gusta, está en su derecho, pero, pues, al final él no está en la casa. ¿De qué vienen de proyectos para ti, entonces? Ahorita, todavía nada, bueno, la serie de Soy tu Fan, que todavía no se estrena, pero ya pronto, y hasta el momento, algunas revistas, algunas portadas, para que estén al pendiente. Oye, ¿y cómo te sientes de que tu papá ya está en la final? Ay, de hecho, le fui a gritar ahorita, no, ni me dio tiempo de arreglarme bien porque me vine corriendo, le fui a gritar, no, no, soy la más feliz, le, le, me puse a llorar, le dije que era un... porque la neta, se lo merece, ha estado ahí para el Team Infierno y se ha salido nominado todas las semanas para salvar a su team y, pues, se lo merece, se merece estar en esa final y se merece ganar. Bueno, pero no porque Charlie López no esté en la casa de los famosos, no está adentro, no quiere decir que su opinión no cuente, creo que la verdad, yo estoy muy de acuerdo con la opinión que dio Charlie, en el día yo pienso absolutamente igual que él, y me gustó que, aunque uno de sus amigos estuvo involucrado dentro de este escándalo, pues dio su opinión muy objetiva a Charlie López, así que a mí me pareció perfecto. Y miren, al final del día, pues, todos los hijos apoyan a sus papás o defienden a sus papás, menos Frida Sofía, pero de ahí en fuera, pues, tiene que defender a su papá, esa es una realidad, vaya que los comentarios no se han hecho esperar sobre estas declaraciones, pero creo que cualquier hijo defiende a su papá, o sea, es lo normal, pienso. Oigan, y fíjense que, bueno, esto pasó en cuanto a esos premios Miau 2023, que estuvo muy concurrido, y que hubo, digo, hasta premio para la señora Bueno.